Chicos, una disculpa por el video que acabo de subir Pero la verdad quiero agradecerles por estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo Este video es para decirles, bueno, me imagino que hay gente ya debe saber que estamos participando para ganar Un año de viajes en Uber Y si es así, me gustaría utilizarlo para viajar por toda la República Mexicana No solo yo, sino también el AVI Showers y sonrisas desconocidas El AVI, el AVI, perdón Y estaría muy bonito estar visitando sus ciudades, conociéndolos a ustedes Nada más me gustaría saber qué ciudades les gustaría que visitáramos Y si me pudieran echar la mano compartiendo el código de Uber que es Uber, un mini show Te lo voy a dejar en la descripción de este video Échanos la mano y aparte, por ejemplo, el día de hoy que es sábado Pues no saques el carro en la noche Si te vas a poner bien jarras, ya sé que tú te pones bien jarras Bueno, no tú, el de allá porque es bien borrachín, ya lo conozco Sí, yo también ya sé que también tengo un amigo igual en el AVI, es bien borracho Pues usen, ah, pues ¿sabes qué? Ahí está la tarjeta Vamos a usar Uber Aparte llegamos bien, bien conchas Nos cobran 30 pesos, 20 pesos Es barato O, por ejemplo, si tienes que llevar a la morrita hoy al cine, al parque O algo, no te lleves la carcachita y pues pide un Uber y no te ves tan mal Capaz de que lleve por ti un Ferrari, un Maserati o algo muy bonito, ¿no? Bueno chicos, espero cuente con su apoyo Y una disculpa otra vez por el video que acabo de subir Si no sabes, qué bueno que lo sepas Porque acabo de subir un video erróneo a este Te supone que era un pedacito de esto Pero no era esto Tú me dices Bueno, recuerden que yo soy May Nos vemos en el siguiente video Ahorita mismo estamos grabando daily El día de hoy tenemos un daily muy entretenido Muy productivo Junto con el de ayer Y les tengo otra pequeña promoción Así que quédense a checarla Les mando un beso y un abrazo Y muchísimas gracias por siempre estar aquí Y apoyar a este pequeño cabezón Adiós